Hola amigos de Ciudad de Mascotas.com, hoy queremos que conozcas los Catlicious Tuna Snacks deliciosos para tu gato rellenos de atún, ya te cuento más. Con Catlicious Tuna Snacks tienes las galletas especiales para consentir a tu gato y aún más si es un gato exigente, ya que vienen crocantes por fuera y rellenos de atún por dentro. Catlicious te ofrece varias presentaciones y sabores de sus productos para que encuentres el ideal para tu gato. Recuerda que los puedes utilizar de dos a tres veces al día, máximo cinco galletitas para poder premiar a tu gato cuando se porte bien o simplemente cuando quieras consentirlo. Están elaborados con ingredientes de alta calidad aptos para que ellos los puedan consumir sin que generen ninguna contraindicación en su dieta. Recuerda que en Ciudad de Mascotas.com encuentras estos y muchas otras opciones para consentir a tu gato. ¡Suscríbete al canal!